Primero que nada, quiero agradecer a todos ustedes, los medios de comunicación de nuestra ciudad y de la región, el haber estado aquí para dar a conocer un tema que para la administración de esta ciudad es sumamente importante. También quiero agradecer, y quiero agradecer mucho a los regidores que hoy se encuentran aquí, que han estado muy pendientes de lo que hoy vamos a comentar, por supuesto en conocimiento del caso todo el tiempo, y muy ocupados y preocupados por cómo fuimos resolviendo el tema que hoy vamos a platicar. Desde un inicio junto conmigo estuvimos viendo este tema, él en lo legal, nuestro tesorero en lo financiero y yo como presidente en la negociación. Y es referente al adeudo de 345 millones de pesos aproximadamente, ahorita les daré cifras leídas para no caer en errores, de un adeudo enorme e importante que esta ciudad, desde el 2004 al 2013, los ayuntamientos que se encabezaron desde esos años a la fecha que les doy del 13, dejaron de pagar las aportaciones que debieron haber hecho el Seguro Social. Y bueno, el inicio de esta historia es cuando llegamos, los que ven ustedes aquí, a sentarnos y administrar esta ciudad. Nos dimos cuenta, aparte del adeudo que recibimos documentado y el adeudo no documentado, que también existe, que hemos hablado ya de ello, también nos dimos cuenta que habían dejado de pagar las administraciones que les comento, lo que tenían que haber pagado en su momento. Entonces, le indiqué al tesorero que empezáramos a ver la manera e inmediatamente al síndico de cómo podíamos arreglar el asunto de la deuda que de por sí era difícil con la que nos habían dejado. Y iniciamos primero pagando lo que nos corresponde a nosotros como ayuntamiento pagar por instrucciones mías. Empezamos a pagar las cuotas del Seguro Social, pagamos en el ejercicio 2014 3.887.566 pesos, pagamos del ejercicio 2015 4.389.856 pesos, y pagamos en el ejercicio 2016 al mes de octubre 4.161.342 pesos. Total de pagos de esta administración, 12.438.765 pesos, que esos pagos y esa seriedad con la que hicimos y de esa responsabilidad no se abrió las puertas para poder empezar a negociar con Secretaría de Hacienda y con el IMSS la posibilidad de llegar a arreglos y acuerdos. Entonces, después de casi tres años, en el mes de agosto, derivado de las negociaciones que actualmente, que la actual administración inició con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Trámetro Público, se logró que en el mes de agosto del presente año se depositara la cantidad de 180 millones de pesos. Así como también derivado de las negociaciones, en el mes de septiembre del presente año, se depositaron al Instituto Mexicano del Seguro Social la cantidad de 100.589.633 pesos. Como parte del cumplimiento de los acuerdos, se obtuvo la condonación de multas correspondientes del periodo correspondido del ejercicio 2014-2015 a revisiones de 2004-2013, por 63.380.314 pesos. Total del adeudo liquidado, 343.969.947 pesos. Eso es lo que logramos en esta administración y es importantísimo recalcar que es una carga enorme. Aparte de lo que estamos viviendo en este Estado, de la enorme deuda heredada de la administración pasada, documentada y no, teníamos que lidiar con eso. A pesar de todo ello, como ustedes, algunos de ustedes son testigos, continuamos, y hasta el día de hoy lo hemos hecho, pagando y haciendo obras. No le debemos a una empresa, no le debemos a un proveedor y no le debemos a un empleado. Y ustedes son testigos de ello. Por eso se me hizo importantísimo invitarlos y decirles lo que está pasando realmente y finalmente dejar de especular en lo que veníamos hablando con respecto al Instituto de Seguro Social. Y estos son los datos que tenemos aquí y se los podemos hacer llegar y por eso nos aguantamos hasta hoy. Porque nos hacía falta esta hoja que ustedes podrán tener sin ningún problema, confirmando lo que estoy leyendo y diciendo en compañía de mis compañeros síndicos y regidores, todos ellos involucrados en este tema todo el tiempo y donde podrán constatar lo que estoy diciendo, lo cual me da mucho gusto porque hemos navegado en esta administración contra viento y marea. Hemos tenido y tenido que soportar inventos y medio de todo el mundo o de mucha gente y al final del día todo va cayendo por su propio pie. Y las próximas administraciones, después de la que encabezo yo con mis compañeros, podrán tener un futuro más provisorio, un futuro más certero, con problemas pero que podrán salir con más prontitud y que Tuxpan finalmente sea una ciudad como la que queremos, segura, con empleo y con administraciones sanas. Tuxpan, porque fue una negociación dura pero que ya fructificó. Tuxpan deja de tener esa carga de deuda de 345 millones de pesos, 343 pero nosotros le cerramos a 345 y simple y sencillamente hasta las calificadoras, yo creo que a partir del año que entra Tuxpan va a hacer que suba su calificación, de por sí ya estábamos subiendo. Y no es una información que la estemos inventando, por ahí se van a poner de acuerdo con Adriana, para que les haga llegar este documento que viene siendo como una carta de lideración de la deuda. La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existen por parte del Ayuntamiento de Tuxpan créditos fiscales firmes azucar. Esta información se cerró a las 20 horas con 12 minutos del 14 de noviembre y tiene una vigencia hasta el 14 de diciembre. Habernos quitado 345 millones nos da un supertanque de oxígeno a nosotros y a las próximas administraciones. Y qué bueno que dejó en claro Raúl que gracias a la participación de los compañeros ediles en las sesiones de Cabildo son testigos ustedes que oportunamente se estuvo pagando al Seguro Social. La buena disponibilidad que hubo independientemente de lo del terreno que nada tuvo que ver que se dio para lo de la clínica trajo como consecuencia de que nosotros estamos cumpliendo con esas obligaciones que datan de a partir del 2004, casi finales del 2003, pero bueno, no vamos a andar en números, son 345 millones de pesos que la sociedad de Tuxpan y el pueblo de Tuxpan deja de tener como carga por incumplimiento de un deber de anteriores administraciones. Sí, yo quiero dejar muy en claro esto y felicitar y agradecer mucho a la Secretaría de Hacienda y al Instituto Mexicano del Seguro Social que hayan escuchado un clamor generalizado así como no tenemos dinero, pues sí, debemos, pues no tenemos con qué pagarte y entraron a razón, creyeron en Tuxpan y Raúl ya lo dijo con cifras en el mes de agosto o la Secretaría de Hacienda, porque no crean que el seguro no deja de recibir, la Secretaría de Hacienda dentro de sus negociaciones y participaciones deposita la caja del Seguro Social 180, luego los 100 millones en el mes de septiembre y ahí quedaban casi 63 millones de pesos que a través de un escrito que nos sugirieron que era ver si pegaba, condonarnos todas las multas, simple y sencillamente pegó el oficio y como consecuencia esos 345 millones se convirtieron en edad. Entonces sí, es una actitud muy plausible que a pesar de todas las adversidades y todas las críticas de quien ya sabemos, que en su momento lo pudieron hacer pero realmente no quisieron hacerlo. Esto repercute directamente en lo que realmente importa en los empleados que a partir de este momento o del momento en que acabaron las negociaciones hay un aumento sustancial en sus afores que ustedes podrán después investigar que es lo que realmente cuenta, la certeza de todos y cada uno de los empleados que por años trabajan, el patrón haya pagado finalmente lo que tuvo que pagar en la negociación que haya sido y que desde ese momento, de las fechas que les di y las cifras que les di, sus afores inmediatamente sustancialmente subieron a lo que debería ser desde hace 12 años. Así que con eso terminaría esta conferencia.